¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto, me da saludarlos. Les deseo mucha paz, amor, armonía, tranquilidad. Y bueno, los movimientos planetarios nos están apoyando porque tenemos la lunita creciente en Libra. Ya estamos en el signo de Tauro. Aparte de eso, tenemos a Venus en Aries. Bueno, amor, amor y más amor. ¿Qué vamos a hacer? Visualizaciones, decretos y todo lo que necesitemos referente al romance, a la pasión. Pero vamos a apoyarnos con velas rosas o velas rojas. Siempre hay que hacer los decretos en tiempo presente. No te limites, pide mucho, pide amor, pasión, buena comunicación en la familia, en la pareja. Y todo va a funcionar de manera perfecta. Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Ponle pasión a todo lo que hagas, mi vida. Algo muy natural en ti, pues eres fuego. Hay oportunidades bárbaras de iniciar romance, formalizarlo y también hacer cambios en tu estructura de vida para tomar determinaciones personales y familiares. Para los Tauro, atracción, química, magnetismo, buena fortuna, abundancia, prosperidad. Nada más, ojo con los celos. Y no te enganches de personitas malintencionadas o con malas vibraciones. Tú nada más mándales, amores y bendiciones. Géminis, todo está a tu favor. Especialmente en el amor, en el romance, en la familia. No te limites tanto por las cuestiones materiales. Eso no te debe de bloquear. Recuerda que tú eres fuerza, poder, energía. Lo más importante eres tú y tus seres amados. Para los Cáncer, tienes todas las de ganar. Si vas a tomar una determinación importante que tiene que ver con tu vida laboral y profesional. En cuestiones personales, analiza, observa y checa y que no sean los impulsos los que te ganen. Para los Leo, renacimientos, cambios, oportunidades, transformaciones en tu forma de ver la vida, te llevan a tomar una decisión muy, muy importante en tu vida familiar. Ay, que te va a dar una paz y tranquilidad espectacular. Para ti, mi querido Virgo, ahora sí tienes todas las de ganar. Aprovecha, por favor, este supertránsito que va a durarte aproximadamente 21 o 25 días en lo físico, mental, espiritual, económico y laboral. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Los libras y la luna está pasando por tu signo. Pues aprovechala en la creatividad, en tus relaciones sociales, en tu intuición, en los planes nuevos que traes en tu mente. No postergues nada, es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Para ti, mi querido Escorpión, analiza, observa y checa antes de que tomes decisiones, especialmente aquellas que tengan que ver con el amor o con el romance. Hoy es un día de pasión, nada más que no te ganen los celos, mi querido Escorpión. Para los Sagitarios, hay muchas oportunidades de iniciar algo por nuestra propia cuenta, pero el día de hoy hay que analizar, observar y checar y los impulsos hay que seguirlos guardando en un cajoncito para dar en el punto exacto. Los Capricornio, evoluciones, cambios, transformaciones, cosas nuevas, cosas diferentes. Vas a tener respuesta a convenios, tratos, negociaciones o algo que estaba por ahí detenido muy efectivo para ti y los tuyos. Para los Acuario, hay un poquito de presión o de tensión en tu ambiente profesional, simplemente porque brillas bastante. Tú nada más mándales amores, bendiciones y sigue haciendo que las cosas sucedan. Tú muy bien sabes cómo manejar esa magia de la luz, de la fuerza y de la energía, mi querido Acuario. Y para ti, Pisces, atracción, química, magnetismo. Con esto vas a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Pon tu sonrisa en los labios, manda amores, bendiciones, mucha luz y todo va a funcionar exactamente como tú lo deseas. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ya estamos preparando. ¡Suscríbete al canal!